Ay no, todavía me falta bastante. Es que es rico andar en la playa. Pero lo que no me gusta después es estar guardando este mugrero. Nadie me ayuda a guardarlo, solo yo. Todos llenos de arena. Es que llevamos tantas cosas que parece que vamos a estar un mes allá. Bueno, espero que al vecino le guste el elefante de la buena suerte. Que lo compramos con mucho amor con mi esposa para ellos. Y que lo disfruten, ¿verdad? Y que les traiga mucha, pero mucha suerte. Ahí está la vecina, ve. Bueno, me dan ganas de esperar a que termine de trabajar. Porque llegar así por así está un poquito difícil. Y peor si me llega a ver mi esposa. Ah, no me la voy a acabar. Va a pensar que a la vecina se lo traía yo. Pero bueno, voy a ir a ver qué pasa. Buena vecina, ¿cómo está? Bien, ¿y usted qué tal? Aquí, mire, ve. Fíjense que le traíamos este humilde regalo a usted y a su esposo. De parte de mi esposa y de mí. Espero que les guste. Y es el elefante de la buena suerte. Ay, qué lindo está. Sí, ya me habían dicho que este elefante es de la buena suerte. Sí, lo que pasa es que fíjense que mi esposa y yo, nosotros viajamos a Israel. Y entonces, pues quisimos traerles un humilde obsequio. Ya que ustedes son los vecinos, ¿verdad? Y pues pensamos en usted. Qué bueno, muchas gracias por la molestia. De nada, no hay ninguna molestia vecina. ¿Su esposo se encuentra en él? Sí, ya sé que ahorita no está. Necesitaba hablar con él. No, 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 era para hacerle también entrega para que no vaya a haber ningún malentendido, ¿verdad? Entonces, este, para decirle a él que le traíamos un regalo. No, no se preocupe, yo le digo que pues es de su parte y de su esposo. Correcto, ahí le dice entonces vecina, este, nos vemos. Ay, vecino, disculpe. Ya que vino, pues, y perdones y abusa de su confianza. Dígame. ¿Cree que me puede ir a checar lo del lavadero de manos? ¿Cómo sí? Es que fíjese que mi esposo ayer estuvo trasteando ahí y como él no sabe mucho de plumería, este, fíjese que no sale el agua y no entiendo por qué. Ah, de tener, este, alguna pipa tapada o se le dañaría alguna pipa afuera, no sé. Pues yo no sé mucho de plumería tampoco, vecina, pero, este, podía tratar de checarla, pero el problema es de que no está su esposo y por lo tanto yo no me siento bien entrar a su casa, ¿verdad? Si no está él, entonces, ahí me va a disculpar y espero que me entienda. Entiendo, pero, pues, no es nada malo, o sea, solo le estoy pidiendo un favor. Sí, pero. No creo que él se moleste por eso, si él fue que arruinó eso. Bueno, pero imagínese que cuando yo esté adentro, él, él regrese, o sea, y me encuentra dentro de su casa, ahí es donde empiezan los malos entendidos, ¿verdad? Y, pues, problemas, es lo que menos quiero. Ay, por favor, vecino, mire que me urge, él viene hasta en la noche, yo no tengo agua, no he comido, porque, pues, no tengo agua. Bueno, vecina, mire, este, le voy a hacer el favor de checarle ahí la plomería, a ver qué, qué es lo que tiene, y así que vamos un poco rápido, pues, porque no vaya a ser y regrese él o mi esposa también. Pásale por aquí. Y muchas gracias por el regalo, lo voy a guardar en un lugar muy especial. Sí, con permiso. Pásale ahí también. Con permiso, vecina. Sí, pásale. Este, ¿cuál es la que no le funciona? Esta de aquí. Esta no sale el agua. Aquí está. Sí. Voy a ir a guardar el regalo, ¿ok? Sí, está bien, vecina. Bueno, estoy viendo que... Ahorita, vecina, voy a tratar de hacer todo lo que yo pueda, ¿ok? Sí, está bien, vecino. No tiene agua. Voy a prenderla ahí y checar aquí abajo en la tubería. Vamos a ver estas pipas, las veo buenas. Ya le halló, vecino. Ah. Ya le halló. Pues, estoy viendo, voy a checar las pipas de aquí arriba, así, ¿qué tal? Ay, este... Espéreme, vecina, aquí. Vamos a ver. Está difícil. Sí, es que para meter la mano aquí está bien difícil. Está incómodo. Ajá. ¿Salió agua o no? No, todavía no. Vamos a ver. ¿Y ahora? Ay, ahí está. Ah, pues mire que yo creo que su marido... Permiso, vecina. Ah, perdón. Yo creo que su marido, este... Las había dejado cerradas por accidente, vecina. Sí, es que le digo, él no sabe nada. Bueno, entonces, este... Me gusta estar tocando. Sí, ya le solucioné el problema, entonces ahí nos vemos, vecina. Muchas gracias, vecino. Ay, espera, espera, está tocando la puerta. Déjeme checar quién es. Sí, está bien, vecina. Cheque, por favor, me avisa. Ay, vecino, es mi marido. ¿Cómo? Es mi marido. ¿Y ahora qué hago, vecina? Pero yo no he querido entrar, mire, ve. Es que yo pensé que iba a venir hasta en la noche. ¿Y qué hago? Pues, dígame, pues... Escóndase, escóndase. Tal vez no lo viene de pasada. ¿A dónde? No sé, busqué algún lugar ahí donde esconderse. ¿Y ahora aquí dónde me meto? Porque yo aquí no encuentro ningún lugar. Ay, me voy a meter. Espero que me vaya a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se te olvidó? Este, no, fíjate que olvidé la pistola. Y allá donde voy, siempre es necesario llevar mi pistola. Ah, ¿de veras? Este, ¿y dónde la dejaste? Este, la verdad, no me acuerdo dónde la dejé, fíjate. Este... Ay, señor. Líbrame de esta, padre. Tú sabes que yo soy inocente, padre. Tú sabes que hay una pura respetosa, señor. Que no me vaya a ver, por favor, el vecino. Yo te voy a ayudar a buscarla. Ah. Ah, no la veo por ningún lado. ¿Dónde la dejaste? Este, no, yo me acuerdo que cuando me iba, este, yo la andaba, creo que se me cayó. Oíme, este, ¿y qué te pasa a ti? ¿Estás como nerviosa? ¿Qué te pasa? No, nada. ¿Ah? Nada. ¿Segura? Sí. Como que... Te veo como que estás ahí temblando, asustada. ¿Te pasa algo, de veras? No, no, es que como me falta mucho ir a arreglar allá afuera. ¿El qué te falta? Este, la silla, cuando fuimos a la playa, ¿te acuerdas? Mmm. Oh, mirá, ve, este... Aquí está, mirá, ve, la pistola. Este, oíme, ¿y qué se desorden? Todos los cojines aquí regados. ¿Por qué están así todos? Es que estoy arreglando. ¿Cómo que arreglando? Ey. ¿Y este qué está haciendo? ¡Vecino! Ay, vecino, vecino. Mírenme. ¿Qué? Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo que tranquilo? ¿Cómo que tranquilo? Vecino, vecino, por favor. Mire, déjeme explicarle, por favor. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué explicación me vas a dar tú? Él nos vino a dejar un regalo. Regalo, sí, regalo lo que te iba a dar, ¿verdad, vecino? No lo puedo creer. ¡Cálmate! Nos vino a dejar un regalo y yo le dije que me viniera a checar el regadero. El lavamanos, porque tú lo arruinaste anoche. No salía agua y yo tenía hambre. Le dije que me lo viniera a arreglar y por eso entró él. Es increíble, es increíble. En realidad, esa versión no te la creo. Vecino, ¿qué me puedes explicar tú? Sí, vecino. ¿Ah? Mire, mire, pero quita la mano ahí, pues, le explico. Quita la mano ahí y yo le explico. No, mira, déjame decirte algo. Jamás cometería un error de hacerte algo, porque aquí la culpable es ella. A ella le estoy dando toda la confianza. Pero explícame tú, ¿qué pasó? Bueno, mire, vecino. Mire, vecino. Pero mira, escúchame. Si no tiene nada de malo, ¿por qué me lo esconde? ¿Por qué cuando toqué la puerta no dijiste que aquí estaba el vecino? Es que no queríamos como un malentendido. Malentendido tienen ahora, porque si yo lo hubiera visto ahí que estaba, no hubiera pensado tanto mal. ¿Por qué me lo escondes? Porque te estoy diciendo que él tenía miedo, por eso él no quería entrar, porque dijo que tú podías, este... Seguramente lo fuiste a buscar hasta la casa, ¿no? ¿O cómo fue? No, vecino, mire, lo que pasa es que yo viajé a Israel, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver que vaya a Israel? Él lo hizo esto, mira, para la buena suerte. Y yo vine aquí, vecino, y le traje un regadito a ustedes dos. Yo le pregunté a ella si estaba usted, me dijo que no estaba, entonces le entregué a ella de parte de mi esposa y mío. Pero por favor, no haga esto más grande, vecino, si mi esposa se da cuenta, me va a matar. Usted se va a divorciar con ella, yo con mi mujer, y por un malentendido, vecino, jamás yo le haría algo. Yo lo único que hice fue ayudarle ahí con la plomería, porque había dejado la válvula cerrada, yo la abrí, y ahora ya tiene agua ella. Bueno, ¿y ustedes qué me creen? ¿A mí un bobo o un niño o qué? Ah, mira, deja de estar hablando tantas cosas, agarra tus cositas, tus maletas y te me largas mejor de mi casa. Y tú también, vecino, salte de mi casa, antes que me arrepiente y te voy a hacer algo. Y vayas a perder la paciencia. Porque tú estás exagerado, te estoy mintiendo, que no pago nada. ¿Me entendés o no me entendés? Agarra tus cositas y te me largas. ¡Bien! 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 Gracias.